No, lo del favor fue una burla, 12 de diciembre, 1997 o 98, 98, me acababa de decir en un debate con Gutiérrez Vivó, un mes antes fuimos a un debate, porque Calderón era dirigente del PAN, y yo era dirigente de otro partido, y hubo un debate sobre el Fogapro, y le dije a lo mejor está por ahí, le dije, ustedes van a aprobar el Fogapro con el PRI, sin las auditorías. No, no vamos a aprobarlo, me dijo. Y el señor Gutiérrez Vivó después padeció de censura, se tuvo que ir asilado a Estados Unidos. Y me dijo, ¿ya le contestó que no? Le digo, no, no, no vamos a aprobarlo. Y al mes, ahí estaban todos, así son, de falsarios, de farsantes. Claro, en Gabón o a Calderón, pues los dirigentes de esos partidos y a veces hasta los presidentes, él cuando usurpó la presidencia, no era libre, no era autónomo, son representantes de la oligarquía. Peleles, todo lo que él me pudo haber dicho, y a lo mejor hasta lo estaba pensando, de que no debían aprobar eso. Pero yo creo que apenas estaba saliendo de ahí. Y le decían, ven para acá, ¿qué dijiste? ¿Cómo te atreves? Si no te tenemos para eso. ¿O qué ya se te olvidó? De que nos representas. ¿Sí convivó? ¿Sí en un acuerdo con el PAN? Sí. Básicamente para resolver el asunto del FOBAPROA. Muy bien. Y ustedes acordaron con el gobierno, este, resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo parezca reiterativo. Disco rayado. Exactamente. Aquí el tema es, van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, ¿sí o no? Sí. Ah, perfecto. Ya está. Ya le dijo que no. Ya está. 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 Este. ¿Eh? Ah, no, sí, ya se hace, se hace, pero a lo que voy es de qué. Me he hecho, ven para acá. Este. ¿Qué te crees? Gracias.